Hola, hoy en Cultura Canábica les hablaremos de cómo el cannabis se ha convertido en un tratamiento eficaz contra los síntomas del cáncer. La entrevista correrá por cuenta de Ivonne Orejuela Duque, quien nos contará cómo ha sido su tratamiento con el aceite de cannabis medicinal. En estos momentos vamos a entrevistar. Acompáñenme. Buenos días. Hola, buenos días, Ivonne. Mucho gusto. Hola, Diana. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Ah, bueno. Bienvenida. Gracias. En estos momentos nos encontramos con Ivonne. Estamos en su casa y ella nos va a contar cómo ha sido su experiencia con el aceite de cannabis medicinal. ¿Cómo estás, Ivonne? Hola, muy bien. Gracias, Diana. Bueno, cuéntanos desde ¿Cuándo te diagnosticaron y cuándo conociste el aceite de cannabis? Pues mira, yo empecé con el diagnóstico desde octubre del año pasado. Ya en junio de este año, pues a raíz de que se me dio el diagnóstico de cáncer de mama, un compañero de trabajo, él me comentó sobre la experiencia que ha tenido la esposa de él con el aceite y me lo recomendó. A partir de ahí, aproximadamente en esa época, en junio, yo desde ahí comencé a consumir el producto. Ok. ¿No ha afectado el consumo del aceite de cannabis medicinal con los medicamentos? Para nada, para nada. Ha sido totalmente, han hecho como un, como una alianza, digamos, y yo creo que la sensación que he tenido es que me ha servido mucho, o sea, ha coayudado al tratamiento. ¿Qué piensas tú o cómo has visto tu cambio después de consumir el aceite de cannabis medicinal respecto a otras personas que no lo consumen? Es decir, ¿qué ha mejorado? Pues mira, en cuanto a las reacciones de la quimioterapia, que siempre las primeras, que son las rojas, que son súper fuertes, a mí me fue muy bien. En comparación con mis compañeras, a mí no me dio así las náuseas, que no se podía, no me podía parar, que el mareo, nada. O sea, fueron unos síntomas muy llevaderos, muy tolerables. Y se los agradezco al aceite. Ok. ¿Cómo estás tomando el aceite de cannabis medicinal en ese momento? Lo tomo en la noche antes de acostarme una hora aproximadamente. Y en la mañana, en ayunas, también lo tomo. Lo tomo y me acuesto a dormir un ratico. Y me siento súper bien. Luego me levanto, ya consumo mis alimentos y paso el día tranquila. Ok. Y bueno, también quiero que nos cuentes, después de este diagnóstico, ¿de pronto ha afectado tus actividades cotidianas para hacer algo que hacías antes? ¿O cómo es tu vida ahora? Para nada. Para nada ha afectado. Yo me tomo mis goticas, me levanto como si nada, o sea, como una medicina normal. Y hago mis actividades, mis creatividades. Pues no voy a trabajar porque estoy incapacitada. Pero en mi casa me desenvuelvo, hago mis manualidades, que hago pesebres, hago, me gusta la jardinería y me gustan los arreglos navideños. Ahora que estamos en época navideña, entonces estoy incursionando allí. Sí, muéstranos algo del que haces. Claro, con mucho gusto. Bueno, mira, en mis tiempos libres, yo me dedico a pintar los frasquitos donde llevo mis bebidas para mi tratamiento, mis juguitos, mi agua. Me gusta pintarlos con esmalte. Hago los adornos navideños, que ahora pues ya como se aproxima la época navideña, entonces me fascina hacer decoraciones y hacer arreglos. Y estos lindos pesebres que este año me los estoy inventando, digámoslo así, porque se me ha desarrollado la creatividad. Estos, mira, estos están en copas y estos que son mezclados con plantas naturales porque me fascinan las plantas y la naturaleza. Muchas gracias, Ivonne, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes por vernos y ya saben que la próxima semana continuaremos con un capítulo más de Cultura Canábica. No estudian, adiós. Cultura Canábica No estudiamos No estíe No estudiamos No estudiamos